Bienvenidos a todos al video del día de hoy, espero que estén bastante, pero bastante bien. El día de hoy hablaremos de un tema algo extraño, acerca de un posible beso entre esta chili y este stripe. Sigo enfermo de la garganta, perdón si se me escucha un poquito mal. Pero sí, básicamente me encontré este post en Facebook, iba ahí, no sé, es que no entro normalmente a Facebook y me encontré esto. De repente me apareció esto en el inicio, un fragmento de un episodio de Bruy, donde vemos esto. Vemos un beso entre Stripe y esta chili, así que vi este fragmento y me fui directamente a Disney Plus a ver esta escena en concreto. Bueno, este episodio en concreto. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de esto. Realmente no sé cómo salga este video, pero vamos a desmentir o a confirmar esto. Que por el momento yo tampoco estoy muy seguro de qué pasa aquí. Pero antes de comenzar, acuérdate de dejar tu like y de suscribirte. Se apreciaría demasiado, al igual te puedes unir a mi grupo de difusión en WhatsApp, que ahí a veces publico cositas de mi día a día con Bruy. El link para que te unas está en la descripción. Y de paso, igual te puedes unir al grupo de Discord de la comunidad de Bruy, que igualmente está en la descripción de este mismo video. Y para finalizar con esto, quiero agradecer a los miembros del canal, que siempre están ahí. Gracias a Sav, gracias a Francisco Santiago, gracias a Fans de Masked, gracias a Jugando, gracias a Johanita, gracias a Benja, gracias a Bruy Community y gracias a Bruno Trentini. Se aprecia demasiado el apoyo e igualmente a todos los que ven los videos. Ya saben, cualquier idea o teoría para el próximo video me lo pueden decir en los comentarios. Ya saben que siempre los tomo en cuenta. Pero bueno, habiendo dicho esto, creo que es momento de ir comenzando con el video del día de hoy. Espero y en verdad les guste. Ahora sí, comencemos. Ok, pues muy bien, comencemos de una muy buena vez. Como ya dije, esta publicación me la encontré en Facebook. Se me hizo muy curiosa y muy extraña, así que fui a buscar el episodio en concreto. El episodio en concreto es el episodio número 30 de la segunda temporada, el cual se titula La Biblioteca. Y este episodio comienza viendo el auto de este Stripe y de Trixie. Y oímos a esta Muffin diciendo que por eso le va a escribir una carta al lado del baño. El episodio comienza sin saber la razón de por qué esta Muffin le va a escribir una carta al lado del baño. No nos dan más contexto de esta conversación. Después de esto, este Stripe se pasa la luz naranja del semáforo. Vaya, lo que te indica que te debes de detener. Y Muffin le reclama por esto, que por qué le hace preguntas de que por qué se pasó la luz naranja. Ya que Muffin sabe perfectamente lo que significa esta luz y es ir más lento y detenerse. Le pregunta a Stripe que si él no vio la luz naranja y que si por eso no se detuvo. A lo cual, este Stripe se pone un poquito nervioso y le dice a Muffin que sí, que sí la vio. Pero le dice que este fue un caso especial. A lo cual, ahora Muffin le pregunta a este Stripe que si él es especial. Y le dice que un poco. Muffin vuelve a hacer la misma pregunta, pero ahora con ella. Y le pregunta que si ella es especial. Stripe la mira a los ojos y le dice que ella es la niña más especial del mundo. Muffin se sorprende y básicamente de esto trata el episodio. Muffin llega y juega con Bruy Bingo a la biblioteca. Bruy le enseña cómo jugar a la biblioteca a esta Muffin. Le enseña todas las reglas, todo lo que debe de hacer, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Primero no guarda silencio y a esta Bingo le molesta. Luego Bruy le hace una tarjeta de color naranja a Muffin. Pero esta Muffin se molesta y a fuerzas quiere una rosa. Trae la moto de escuadrón gato y hace aún más ruido. Bruy le dice que no puede hacer esto y esta Muffin dice que sí, que sí puede. Bruy le acalma un poco y le da su tarjeta rosa. Y le dice que puede agarrar los libros que quiera llevarse. Y justamente esta Muffin se quiere llevar el libro que tiene esta Bingo. Discuten y esta Muffin va hacia este Stripe. Al final Muffin se sale con la suya y Bruy y Bingo se tienen que adaptar a como juega esta Muffin. Muffin básicamente deja sin libros a Bruy y Bingo. Muffin se lleva el peluche de Bingo y esta Bruy dice que lastimosamente ella puede hacer eso. Es la hora de entregar los libros y esta Muffin obviamente no quiere. Dice que no, que se los va a quedar. Bingo le pregunta a Muffin que por qué se está quedando con los libros. A lo cual esta Muffin le contesta que ella es la niña más especial del mundo. Bruy y Bingo se ponen tristes y se van hacia la cocina donde está este Stripe y Chiri. Chiri les pregunta que por qué están así y esta Bingo le dice a Chiri y a Stripe que Muffin no quiere seguir las reglas. Ya que ella dice que es la niña más especial del mundo. A lo cual Stripe se acuerda de lo que le dijo y se siente mal. Y muy duramente le dice a Muffin que ella no es nada especial. Y Muffin lo acepta muy bien. Muffin les platica a Bruy y Bingo que ya no es nada especial. Y las dos se ponen contentas. Y las tres vuelven a jugar a la biblioteca pero ahora sí juegan bien. Pero bueno después de esto Muffin y Stripe se van. Stripe le pregunta a Muffin que si se divirtió con sus primas. A lo cual Muffin dice que sí y que si pueden jugar a la biblioteca en la casa. Stripe acepta la propuesta y esta B si se detiene en la luz naranja. Y Muffin le dice que muy bien. Stripe le agradece y aquí termina el episodio. Y ustedes dirán pues dónde está, dónde está Chiri besa a Stripe. Pues al principio de este episodio. Solo que sinceramente nunca había resumido este capítulo y creo que quedó muy bien. Pero bueno para ver la escena donde este Stripe besa a Chiri supuestamente. Tenemos que irnos casi al principio del episodio. Donde este Stripe llega con Muffin. Muffin llega y como cree que es la niña más especial del mundo. No se lava los pies. Bueno no se los limpia y entra a la casa así. Llega Stripe y los dos se saludan de beso. Pero se saludan de beso en el cachete. Solo que justamente si le pones pausa a esta escena. En este preciso instante parece que están dando un beso de labios de boca. Y por lo visto muchas personas agarran este frame de este episodio. Y lo sacan mucho de contexto. Yo sinceramente nunca había visto este frame hasta el día de hoy. Y me puse, no se, me dio mucha gracia. Yo creo que los animadores si deberían de poner más atención a esto. Porque un niño ve esto, o sea, se puede confundir. Imagínate un chico de 7 años viendo esto en la televisión. Y que de repente esta Chiri bese a Stripe en la boca. Obviamente no lo besó en la boca, lo besó en el cachete. Pero si no le pones mucha atención, aparenta, aparenta que si lo hizo. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta Bingo para saber quiénes llegaron hasta acá. Pasemos a las conclusiones del video del día de hoy. Conclusiones de esto. Eh, sí. Chiri no besó a Stripe en la boca. Se puede llegar a confundir la escena. Pero tranquilos que no se besaron. Igual déjenme su opinión acerca de esto en los comentarios. Que yo los estaré leyendo. Pero bueno, antes de terminar con el video del día de hoy. Quiero mostrar algunos dibujitos que me han hecho. El primer dibujo es de Fismateo. El cual, este dibujo me encanta mucho. Hasta me da ganas de ponerlo de foto de perfil en alguna parte. Muchas gracias, Fismateo. El segundo este día y también me gusta mucho. Dice, dice, y por eso Chiri debe ser la reina. Algo que 100% diría yo. Me conocen muy bien. Pero bueno, muchas gracias Día por este dibujo. Y el último dibujo del día de hoy es de Wawa. El cual, el estilo del dibujo me gusta demasiado. Y también la posición que me puso es muy buena. O sea, muy bonita. Igualmente, muchas gracias Wawa. Se aprecia demasiado a todos los que me hacen dibujitos. En serio que, muchas gracias. Antes de terminar con el video del día de hoy. Acuérdate de dejar tu like y de suscribirte. Y si tú al igual me quieres mandar algún dibujito. Lo puedes hacer por medio del Discord. De la comunidad de Bruy. Que el link para unirte está en la descripción de este mismo video. Habiendo dicho esto. Creo que es momento de ir terminando con el video del día de hoy. Espero y en verdad les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ahora sí. Bye, bye.